Jamás ni en un millón de años hubieras imaginado que extrañarías el tráfico matutino o escuchar a tus compañeros de trabajo quejándose junto a la cafetera. Comer en casa fue lindo, hasta que el repartidor se percató de tu estado de ánimo de acuerdo con tu pedido. Permanecer en casa se ha convertido en una rutina interminable. ¿Y las vacaciones? Solo han existido nuestros sueños. Cuando estés listo o lista, estamos aquí para hacerlos realidad. Estamos emocionados de darte la bienvenida de nuevo y más preparados que nunca para mantenerte seguro. Nuestros protocolos Clean Complete Verification te darán tranquilidad mientras disfrutas experiencias increíbles y celebramos la vida juntos. Recupera esos momentos que te hacen sentir vivo y reconecta con quienes más te importan. Cielos azules, cálidas arenas y recuerdos inolvidables están aquí. Disfruta del sol. No.